Siguen los diálogos entre los partidos previo a las elecciones del 2017. El movimiento Pueblo Montuvio anunció su apoyo a la izquierda democrática. La dirigencia del partido Naranja aseguró que en dos semanas darán a conocer el nombre de su candidato presidencial. Los militantes de la izquierda democrática consideran que su partido ha vuelto a nacer. El pasado mes de julio pudieron reinscribirse ante el Consejo Nacional Electoral y ahora cuentan con el apoyo del movimiento Pueblo Montuvio. Este viernes la dirigencia de ambas organizaciones así lo manifestaron en rueda de prensa. Por la provincia del Guayas, en el cuarto distrito, los pueblos Montuvio estarán en la Asamblea Nacional. Alvarado además explicó por qué desistieron de apoyar a Paul Carrasco, actual precandidato presidencial de la llamada unidad. Porque tampoco el Consejo Nacional Electoral pudo inscribir, no inscribió, no calificó al movimiento político Podemos. Pero ¿cuál será el candidato de la izquierda democrática? Se habla de Paco Moncayo, exalcalde de Quito, pero la presidenta nacional del partido aseguró que nada está definido y que en dos semanas darán a conocer el nombre oficial. Pero lo que sí dejó en claro es que su línea es la centro-izquierda y que no tendrán ningún tipo de relación con la derecha. Lo que sí señalamos claramente es que nosotros no vamos a hacer esa oposición ciega, que cree que todo lo que se ha hecho en el Ecuador está mal y que se ha hecho con los recursos de todos los ecuatorianos. Pero tampoco coincidimos con quienes creen que lo que están haciendo es perfecto. Informó Luxio La Salazar.